Bueno y como siempre en M3 con las mejores invitaciones, el día de hoy me encuentro con Alex Duque que ustedes ya saben que Alex Duque es sinónimo de que hay buenas fiestas y buenos eventos y yo creo que Alex este año, perdón, este evento se trata del mejor evento del año o no? Claro que si, un evento que estábamos esperando hace más de dos años en Medellín y gracias a Mundo U, Vida Preproducciones y Colorín Colorado vamos a hacer el evento histórico 5 artistas en tarima con los mejores del reggaetón los señores Huisin y Yandel, por fin en Medellín, Huisin y Yandel y lo mejor, les vamos a encimar, Jeico, Joel y Randy, Franco el Gorila, Huisin y Yandel Esto va a ser un super concierto, cuando es la fecha de este concierto? Claro que si, la fecha es el 18 de marzo, Plaza de Toros, La Macarena